Y volvió el sabor con los primos de Morazán Señores voy a contarles lo que a él le sucedió Por ir a Estados Unidos su mujer se le casó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Le dijo que estaba ahorrando en un banco en Morazán Pero desde Morazán él recibió una llamada Pero era su madrecita que por él se preocupaba Mira hijito de mi alma tu mujer te está engañando El dinero que tú mandas, Carmelo lo está gozando Se van las playas del Cuco, allá se van a bañar A tomar sopa y marisco de langosta y calamar En la vida del bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el echero En la vida del bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el echero Y esos primos de Morazán Y señores voy a contarles lo que a él le sucedió Por ir a Estados Unidos su mujer se le casó Ella le pedía dinero y el cheque le mandaba Le dijo que estaba ahorrando en un banco en Morazán Pero desde Morazán él recibió una llamada Pero era su madrecita que por él se preocupaba Mira hijito de mi alma tu mujer te está engañando El dinero que tú mandas, Carmelo lo está gozando Se van las playas del Cuco, allá se van a bañar A tomar sopa y marisco de langosta y calamar En la vida del bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el echero Y en la vida del bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el echero Y en la vida del bocado tiene que ser de un soltero Y en la vida del bocado tiene que ser de un soltero Y en la vida del bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujer se la lleva el echero Ok, para que sigan gozando Arrimo la música campirana Así es que no se detengan los que ya están en la pista bailando Porque nosotros continuamos Tomás sabor Y esto que dice Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al pico frega Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a estañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Vas a querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Y cuando te acuerdes Vas a llorar Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a estañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Vas a querer mirarte En mis ojos tristes En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Y sigue y sigue el sabor Pa' que lo goce Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Ni sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Que me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvido otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Te me olvidar Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Te me olvido otra vez Que solo yo te quise Y para que lo sigan gozando Al estilo de los primos De morazan De morazan Yo quiero tomarme Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky Que tenga whisky con cerveza Oye cantinero Oye cantinero Sírveme un tequila Y que te revuelto con toda bebida Y por esa ingrata Me voy a emborrachar Olvidarme de ella No le quiero llorar Oye cantinero Oye cantinero Sírveme un tequila Y que te revuelto con toda bebida Y por esa ingrata Me voy a emborrachar Olvidarme de ella No le quiero llorar Y amanece otra vez Con los primos De morazan Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Oiga cantinero, sírveme un tequila Mientras revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi nombre de ella no le quiero llorar Oiga cantinero, sírveme un tequila Mientras revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Con mi nombre de ella no le quiero llorar Y sigue, y sigue, y sigue el sabor Al estilo de Sergio el Bailador Con los primos de Morazán ¡Suscríbete al canal! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las chicas y alentas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor A ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, desde el Bailador Llegó, llegó, cerca el Bailador Ya llegó, desde el Bailador Está en la fama en San Nicolás Ya llegó, desde el Bailador Bailar, ya llegó, desde el Bailador Es un buen amigo Y mete a los bailes y bote ya te vino Ese Bailador Tiene corazón Es enamorado Pero te amando ¡Figura! 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 Los bailes no pueden faltar El amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las han atornado con su forma de bailar Las chicas y alentas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor A ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, desde el Bailador Ahora llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó, desde el Bailador Está en la fama en San Nicolás Ya llegó, desde el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, desde el Bailador Desde el Bailador Desde el Bailador Es un buen amigo Y mete a los bailes y bote ya te vino Ese Bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero te amando ¡Figura! Llegó, desde el Bailador Llegó, llegó Cerca el Bailador Ya llegó, desde el Bailador Desde la fama en San Nicolás Ya llegó, desde el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, desde el Bailador Nunca he presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes y bote ya te vino Ese Bailador Tiene corazón Es enamorado Pero te amondo Y amaneció bailando Con los primos En morazán Y nuestro ingeniero de sonido Mito ¡Figura! 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 ¡Figura!